No era su baño del animal hasta ayer Fue salvo a dar de cuando en cuando de cuando estés La cara suave donde se olvida descansar Y es el agua que le calma para hacer de amar Porque yo era algo más que siempre amigo Habría caprichos en que no le encontras irán La copa es mía que la mala cosa fue Y después de la retoración constante me fue Me fue, me fue Porque yo era algo más que siempre amigo Habría caprichos en que no le compras irán La copa es mía que la mala cosa fue Y después de darle todas esas cosas se me fue Se me fue, se me fue Se me fue Si no la tuve nunca gol, pero nunca la encontré Yo era su hombre ahora Ahora ya no sé qué hacer No clear on the fences but unfortunately the time is 88 seconds 67…… For a time allowed of 86 seconds we have one time full